Ante la llegada de la primera temporada de menos lluvias o temporada seca de inicio de años, el IDEAM recomienda a agricultores y ganaderos tomar todas las medidas necesarias. Hemos tenido un descenso significativo de la nubosidad, cielos más despejados, altas temperaturas durante el día, valores cercanos a 22 grados centígrados a mediodía y en las madrugadas ya tenemos unos descensos significativos hasta de menos 2 grados, presencia de heladas en el altiplano de Cundinamarca y Boyacá. Recomendación muy especial para todos los agricultores y ganaderos, en horas de la tarde, al finalizar el día y en horas de la noche, humedecer los pastos y los cultivos para protegerlos de la presencia de las heladas. Se prevén condiciones secas, predominando esta semana y las primeras dos semanas de enero en gran parte de Cundinamarca y Boyacá.